alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana en nombre de Dios Padre del Hijo y del Espíritu salimos de la noche y esperamos la aurora saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes hoy la iglesia recuerda a un obispo doctor de la Santa Madre Iglesia de la época patrística San Pedro Crisólogo vamos a ofrecer esta eucaristía por todos los obispos de Venezuela y del mundo para que en su ministerio en comunión con el Papa pues guíen en salud espiritual y corporal al pueblo de Dios quiero ofrecer esta eucaristía también con un recuerdo por el doctor Chávez quien fuera director del hospital del seguro han comunicado que falleció que el Señor le dé la vida eterna por Ana Zambrano y por todos los enfermos que en el estado de Táchira tienen la infección del coronavirus para que sean fortalecidos en el espíritu y en el cuerpo pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados tú que eres el camino que conduce al Padre tú que eres la vida que ilumina el camino de los pueblos Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad tú que eres la vida que renueva al mundo Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor Dios que hiciste de tu Obispo San Pedro Crisólogo un insigne predicador de la palabra encarnada concédenos por su intercesión guardar y meditar en nuestros corazones los misterios de la salvación y vivirlos en la práctica con fidelidad por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Jeremías esto es lo que el Señor me dijo Jeremías ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando volví a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía entonces el Señor me dijo ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes casa de Israel lo mismo que hace este alfarero? como está el barro en las manos del alfarero así ustedes casa de Israel están en mis manos Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que espera en el Señor Dichoso el que espera en el Señor Alaba alma mía al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista Dichoso el que espera en el Señor No póngase tu confianza en los que mandan ni en el mortal que no puede salvarte pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos Dichoso el que espera en el Señor Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor de su Dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto el mar encierra Dichoso el que espera en el Señor Tu palabra me da vida confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a vosotros En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados ponen los buenos en canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí Entonces Él les dijo Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Y cuando acabó de decir estas parábolas Jesús se marchó de allí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos en el Señor Jesús El profeta Jeremías como persona pues tiene una personalidad un poco controvertida yo diría que incluso hasta irreverente porque se atrevió a decirle a Dios que él no quería ser profeta y le puso sus razones y sin embargo el Señor le convenció y la primera cosa por la que le convenció es que yo te he consagrado desde el vientre materno pero toda la historia y toda la profecía de Jeremías habla de esa lucha interna incluso allá en el capítulo 20 dice maldito el día en que nací maldito el hombre que le dijo a mi padre la buena noticia tienes un hijo varón porque ese soy yo yo no quiero yo estoy en contra de todo lo que tengo que hacer pero tú Señor me sedujiste y yo me dejé seducir y el pobre Jeremías tuvo que enfrentarse con los reyes de la época con los sacerdotes de la época advirtiéndoles que iban hacia el exilio si no se convertían y no se convirtieron y no le hacían caso porque era considerado un profeta que no decía las cosas que la dirigencia de ese momento quería que le dijera pero además de eso Jeremías tenía unas intuiciones muy bonitas y una de esas intuiciones bonitas es la que hoy nos transmite la liturgia la imagen del alfarero Dios le coloca en su reflexión y luego como profecía esta imagen del alfarero yo no sé si ustedes han visto alguna vez trabajar algún alfarero es un trabajo generalmente manual generalmente manual ya hoy incluso con las grandes maquinarias es muy difícil hacer quizás si puedan hacer cosas en serie pero aún así nosotros aquí en el Tachira tenemos por ejemplo esta zona de lo más baja y cuando se arreglen las situaciones yo les invito a que vayan a ver y también si pueden colaborar con ellos pero a ver cómo se hace porque primero involucra toda la persona no es solamente las manos son los pies para mover las ruecas etcétera y luego la mano como ellos el alfarero va modelando y a lo mejor en el mismo barrio barro que tiene descubre que hay una falta y entonces vuelve otra vez le da más fuerza al giro de la rueca o aprieta más los dedos o lo que sea y qué bonito es que entonces Dios le dice a Jeremías aún en medio de las dificultades tú tienes que decirle a este pueblo que yo soy el alfarero que lo está modelando quien lo está modelando no son ni los sacerdotes ni los reyes ni los escribas ni nadie de los que deberían ser cooperadores míos quien está modelando al pueblo soy yo a veces encontramos un barro difícil a veces hay que volver a empezar pero esto lo que nos está diciendo en el fondo son dos cosas importantes para esta si una parábola pero es a la vez un mensaje profético la primera cosa es que nosotros somos de barro y que somos moldeables para bien o para mal si somos moldeables para bien es porque dejamos que el alfarero sea Dios y Dios es el alfarero y el alfarero tiene varias características pero de manera especial dos características o tres características que quisiera distinguir la primera de ellas es que el alfarero se dedica a cada una de sus piezas porque cada una de sus piezas aunque sean muy parecidas tienen un toque diverso sobre todo en aquella época en que no se han sido las cosas tan mecánicas hoy a lo mejor se pueden hacer algunas cosas de carácter mecánico pero no resulta lo mismo cuando uno va a comprar por ejemplo una vasija o algo que es hecho con las manos porque algún detalle tiene un poquito más grande un poquito más pequeña o el asa o lo que sea porque eso implica que el alfarero le pone su toque personal y Dios pone su toque personal como alfarero la segunda cosa es que las manos del alfarero son manos llenas de ternura hacia el barro pero la ternura no es flacidez la ternura no es flaqueza la ternura es saber darle al barro la contextura para que después pueda contener un líquido o pueda contener un perfume o pueda contener flores o para lo que se destine en la vasija que se está haciendo pero es eso las manos del alfarero son manos que se involucran porque son manos llenas de ternura y la tercera cosa que tiene el 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 alfarero no es que no desperdicia nada va echando un poquito de agua le va quitando un poquito de barro para utilizarlo para otro o aquellas impurezas las va dejando a un lado se preocupa le da la importancia al barro entonces la primera cosa es es su obra la trata con cariño y se preocupa del barro para hacer salir la vasija bueno apliquemos eso a nuestra vida al pueblo de Dios en el caso de Jeremia pero también a nosotros Dios es el que guía a través de otras manos de otros ayudantes a delinear la vasija de cada uno de nosotros para que podamos decir como dice San Pablo llevamos un tesoro en vasos de barro que son frágiles pero es hecho para eso fortalecidos incluso con el barniz y con otras pinturas que a lo mejor le echa el alfarero pero también Dios actúa con nosotros a través de la iglesia con sus manos con sus dedos firmes para modelar el tipo de vasija que nosotros queremos y a la vez está preocupado del barro el alfarero es el que busca el barro el alfarero es el que elige el momento el alfarero es el que le da fuerza a la rueca el alfarero es el que se preocupa para que del barro que tiene allí mojado con el agua y en algunos casos incluso hasta le echan especies como para darle fortaleza depende de los estilos ¿verdad? pero lo importante es que el se preocupa de que haya barro y que ese barro produzca algo una vasija ese es Dios con nosotros se preocupa de nosotros estamos en las manos del alfarero y se preocupa porque nos quiere y nos ama y quiere modelar en cada uno de nosotros pues su imagen esto nos lleva a nosotros a dos grandes consecuencias la primera de ellas es a darle gracias a Dios de que es Él el que nos modela pero también a comprometernos a darle a nuestra vida el uso que el alfarero quiere que nosotros le demos y utilizamos la expresión de San Pablo llevamos un tesoro ¿cuál es ese tesoro? la salvación el amor la presencia la dignidad hoy al celebrar esta Eucaristía les invito a que pensemos en lo bonito de una vida que fue ciertamente dramática dura pero que tenía esos momentos también de luz para ayudar a Jeremia Dios Dios le da esa esa imagen del alfarero que cada uno de nosotros sienta la doble perspectiva de que somos barro pero que también somos cooperadores para hacer muchas vasijas con la evangelización con la oración con el testimonio de vida y sobre todo con el servicio que Él nos presta que nos pide que prestemos para ello nos alimentamos con la palabra con la Eucaristía y le decimos a Dios dichoso el que espera en ti como lo hemos cantado en el Salmo porque en el fondo no es sino dichoso el que sabe que tú eres el alfarero nosotros tus colaboradores pero a la vez sabemos que somos el barro con el que tú modelas la imagen que tú quieres hombres y mujeres nuevos llenos de salvación amén con la intercesión de San Pedro Crisólogo pedimos a Dios por el Papa por la Iglesia Universal para que en todo momento al anunciar la palabra de Dios hagan sentir que Él es el alfarero de la humanidad roguemos al Señor te lo pedimos Señor vamos a pedir por todos los obispos de Venezuela los eméritos los que han sido nombrados recientemente los que ya tienen varios años trabajando por todos para que sean guías efectivos decididos como alfareros de este pueblo de Dios en Venezuela roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los enfermos en especial los de coronavirus que el Señor les dé fuerza en el espíritu y en el cuerpo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por tanta gente que tiene dureza de corazón en especial aquellos que se burlan de Dios al no hacer caso a las directrices y que se exponen irracionalmente a tantas enfermedades no solamente del cuerpo sino del espíritu roguemos al Señor te lo pedimos Señor y pedimos por todos los difuntos en especial aquellos que recordamos en esta Eucaristía que Dios le conceda la plenitud de su reino roguemos al Señor te lo pedimos Señor dichoso nosotros que esperamos en ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos amén aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu paz tu cuerpo salvador ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas nos ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Señor dirige tu mirada a propicia sobre las ofrendas que te presentamos hoy al recordar a San Pedro Crisólogo que ellas nos merezcan tu perdón y glorifiquen tu piedad y tu nombre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque concedes la alegría a cada uno de nosotros de celebrar hoy la fiesta de San Pedro Crisólogo fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida y de su palabra construyéndola con su ejemplo y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y los santos cantamos ahora el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor llenos de tu gloria estar el cielo y la tierra santo es el Señor bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección aquellos que hemos recordado en esta eucaristía y de todos los que ha muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san pedro crisólogo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén gracias al alfarero nosotros tenemos la imagen de hijos a ese alfarero le decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo el señor esté con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la aquí está jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna amén quienes nos siguen por la radio televisión redes sociales en este momento podemos decir gracias padre porque eres el alfarero que modelas el barro de nuestras vidas para hacernos a tu imagen como hijos gracias por la palabra que nos alimenta para ir hacia la vida eterna gracias por la eucaristía con la cual nos unimos a ti en el espíritu por tu hijo con toda la humanidad y la iglesia quédate con nosotros no te podemos recibir sacramentalmente pero estás con nosotros en tu palabra y en los frutos de la eucaristía sigue modelando este barro débil para que sea fortalecido con tu gracia amén una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del señor se se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del señor compartimos la misma comunión somos triunfo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oremos reanimados por estos sacramentos te rogamos señor humildemente que a el ejemplo de san pedro crisólogo nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas por Jesucristo nuestro señor nuevamente queremos insistir pareciera que estamos arando en el mar como dijo una vez Bolívar el libertador pero queremos insistir en la necesidad de todos para que todos nos cuidemos en los últimos días ha crecido exponencialmente el número de contagiados y de muertos en el país y aquí en el Táchira igual y todo porque estamos se acuerdo a los parámetros médicos pues en ese momento exponencial de su vida y el mejor remedio es cuidarnos cuidarnos algunos se lo están haciendo pero hay una inmensa mayoría que no lo está haciendo incluso dudan hay quienes también dudan de que esto sea verdad y no pueden decir que es mentira porque tenemos ya un buen número de enfermos en nuestros hospitales aquí en el Táchira y algunos han fallecido también quiero pedirles a aquellos que insisten en organizar peregrinaciones grandes caminatas de peregrinos la peregrinación con motos y con no sé cuántos que desistan por favor no vamos a tener abierto ni la basílica ni el santuario yo sé que esto molesta a muchos pero es en beneficio de todos yo les garantizo que el día que ya se abran los templos llenaremos no no la grita llenaremos el Táchira con tantos hombres y mujeres peregrinos venidos de tantas partes pero sigamos nuestra peregrinación virtual y pidámosle a él que nos escuche en nuestra plegaria con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti o santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo cometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la consolación tu madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor amén vamos a pedirle a la Virgen María nuestra señora de Coromoto que bendiga proteja a todos los obispos de Venezuela decimos Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe y les proteja siempre a seguir manifestando que somos vasijas hechas por el gran alfarero Dios podemos ir en paz feliz día para todos Somos en la tierra semilla de otro reino somos decimono de amor paz para las guerras y luz entre las sombras iglesia peregrina de Dios en la tierra de Dios van a lo en la tierra con la tierra